¿Qué es la idea de la primera cita ginecológica? La idea de la primera cita ginecológica es que sea entre los 10 y los 11 años, ojalá antes de la llegada de la primera menstruación. Y posteriormente, dependiendo de las condiciones de la niña, de la edad, del inicio de las relaciones sexuales o de que presente alguna patología, se hace necesario o no hacer el examen ginecológico. No siempre se realiza un examen pélvico ginecológico en la primera consulta ginecológica. Son tres aspectos importantes. El primero es información, que la niña conozca su cuerpo, sepa qué es normal, qué es anormal, cuándo debe preocuparse. Lo segundo es la prevención. Sobre temas de salud sexual y reproductiva, sobre enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar. Y tercero está el tratamiento, que ya es cuando hay alguna enfermedad, alguna patología, que merezca tener un manejo específico. La información que sea proporcionada en esta consulta no va a ser revelada a nadie. La Fundación Valle de Lili cuenta con el servicio de ginecología infanto-juvenil, el cual está compuesto por una ginecóloga especialista en ginecología de niñas y adolescentes. Allí se le presta toda la atención integral y en caso de ser necesario un manejo multidisciplinario, contamos con pediatras, endocrinólogos pediatras, ginecólogos endocrinólogos, que nos van a dar todo el apoyo necesario.